El deporte que me lo van a dar es golf y llevo dos años jugando porque mi papá me enseñó a jugar golf y mi hermano juega desde chiquito, Jordan Speed. Me gusta por cómo juega. Mi hermano ya se lo ha ganado dos veces y yo estoy muy emocionada. Estoy muy contenta porque me dieron este premio.